Bajo un flango ya en florido con flores coralinas Te esperaba impaciente muchachita divina Al ver que tú no llegabas, el flango ya lloraba Sus flores eran sangre que al suelo derramaba Blanco ya mudó testigo de nuestras citas de amor Ella tiene otro cariño, perdí su amor En su tronco verde y negro, su nombre escribí una vez Dos corazones flechados cuando te amé El flango ya lloró cuando ella me abandonó Pero todo y todo lo que estaba prendido dentro de mí cuando tú te fuiste se apagó El flango ya lloró cuando ella me abandonó Y es que me encuentro solo y triste, quisiera encontrar un amor, un amor El flango ya lloró cuando ella me abandonó Ay pero que flango ya el mudo testigo de nuestras citas de amor El flango ya lloró cuando ella me abandonó Por ahí va Leonor, Leonor, diciendo que busca amor El flango ya lloró cuando ella me abandonó Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ay no, 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 no El flango ya lloró cuando ella me abandonó Ay no, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video